BULBEROS 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 COMIA BULBEROS 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 We're at aL All right, uh, Then Iата Ten, 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 ten Ten, ten Itmittel Oh, eh, oh, eh, eh, eh Oh, eh, eh, eh ¡Ah, eh estaba suavemente suena de la Hay Pedro A San temps a говорил Pero hay algo que comentar Hay un personaje que se dice por ahí Que baila más que vos Se hace llamar el mapaludo ¿El mapaludo? Sí, efectivamente, ese soy yo Papi, yo pa' bailar, ajá, y chao Ey, ope Ey, ope, 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 ope Yo la que tú me vas a saltar Que yo no necesitaba soltar esto Yo no necesitaba soltar esto, weón Yo no necesitaba soltar esto Yo no necesitaba soltar esto Va, va, va Yo no necesitaba soltar el mapaludo Ya Ay 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 No, pero ese me ha salido de un carro loco así Vaya, vaya, vaya Yo quiero ver con el amigo mío Yo quiero ver con la vellinha, amiga Ese marito Ahí fue A B S O R A Y A A A A 3 S A C O E A L A I N G E Selega y le dice, ¿qué hora es? No, selega y le dice, ¿qué hora es? Decide, hora de bailar. ¡Ey! ¡Ey! Selega. ¡Ey! Selega. Selega, mete la paruja del pir. ¡Ey! 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 Selega. ¡Ey! ¡Ey, déjamento! ¡Ey! ¡Ey! Selega elqui. ¡Selega! ¡Ey! ¡Ey! Tengo. ¡Ey! 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 ¡Weg up! ¡Si! ¡No! ¡No! el correo de eso tiene un buen control de la escena ¡Si! 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 ¡No! Dice esto así Ah, es que le gustan puras cañones de abuelita Dice así Oye, caliibiquen pues yo le pesca todo en la que te ¡Si! 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 ¡Uy! O sea, de ahí... ¡Oh! ¡No! ¡Los tú no es el canto, bro! Su suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Me cautivó Su forma de ser Dice... Si fue chiso o no fue chiso Eso que me importa Ya Pues mis ojos Son sus ojos No, se rió básicamente No es el canto Así como los de la peli Que dicen los pirules que yo Que yo canto Quizás si canto en el baño Bañándome Yo nooo Pero le falta mucho nivel Te estabas cerneando El elemento La chiva ¿Quién crees que va a ganar este freestyle, Leo? Pues... El piru o Orques? Piru, yo no... Yo la verdad no sé improvisar El piru tampoco Entonces lo que salga A mí me da igual Dice... Aquí lo hemos que yo ganó Una luna El piru merece un trofeo El piru merece un trofeo El piru merece un trofeo Yeah Dice... El piru merece un trofeo Esa con la rap es bien feo Oh... Si... Pero huele a feo El piru merece un trofeo El piru merece un trofeo Estas un poco lindo, sí Pero pone huevos Ey, ey, yo creo que no, no va Ey, vamos, vamos a tirarle a Borges Borges parece que Un pino con camisa blanca Y parece un piruleje que no sabe rapear Y el piruleje no sabe tampoco rapear Pero le dije a Borges Que Street Tiene la cara como un diente blanco Sí, señor Ay, ay, ay Lo único que reta Ta, ta, a, carverete Y los pirulejos Bien, bien, bien Bien, la venza bolsillo Bien, soy el pa'empeza Pasamos calentando Ey, 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 ey Vamos, dice Ey, Firu Cállate, hombre loca Estás haciendo el oso Cállate esa boca, por favor No quiero escucharte más Tú solo sirves para Ey, ey, pirulez Y bailar Ey, Borges Tú no sirves ni pa' bailar Tú bailas el mapalé Yo bailo merengue Y bailo reggaetón Y saco a todas las bebés Y estoy enamorando de mí Que es lo que dice esta guacha Baila más Una fucking cucaracha Pero no, no te tomes a mal Piru, te quiero mucho Ojalá el día mañana nos veamos Y bailemos el cerrucho De uno Ey, ey Piruleque Tú me dices que no sé bailar Pero las bebés Se mueren por héroes prohibidos Y yo creo que ninguna bebés Se quiere bailar en el mapalé No sé piruleje Salgo Pero bienvenido a Girardotas Lo que digo Te habla ahí Borges El chino más lindo Esa zombiesita Vale más que toda tu cara Sí, eso es verdad Y tengo fama Ey, Borges Muchas gracias Con la invitación a tu pueblo Pero Girardotas Quedo enamorado de ese piruleje Con el de todas las bebés Venme ven Y el de los rollos volvió Y lo amas mucho Y el piruleje es más alta Y el de los prohibidos Más exóticos De medallos Donde quiera Ey, porque la abuela Girardotas Bien, bien, bien Bien Le mentimos Le mentimos Estamos ensayando Alfred Es que va a rar Vamos a reaccionar A todas las bebés De Rai Pero las bebés Que están ahí reaccionando Que quieren un saludito mío Vayan al Instagram Esta es Katy Virgen del Carmen Vayan Baja, baja, baja Uy, no, bebé Si usted que le dan, pues Pura ropa de agua panela Esta Virgen del Carmen No, pero vean todos los piruleros Ahí detrás ¿Cuánto le da ella? No, yo le doy para un No, un mil de mil Mil de mil Mira eso Upa, oiga, acá te llegan Me tienen que guiar Amor, está mi querida ¿Por qué? Es casi Paulina Castillo Ay, Paulina También estás como querida ¿Por qué no? Ella, María ¿Por qué? Ey, mandemos un mensaje Ahorita por el interno Seguime, no sé Ajá Es algo interactivo Que me motive Porfa Páles, caerle al pirupe No, este no es muy ronzón Ay, ¿sabes? Sí Oh, oiga, Isa Uy Oiga, pero jamás Ay, estaba en el Atanajito Amor, ¿por qué no me has visto? Fuera ya en el Atanajito Ey, está muy bonita Valen Vallejo Es a la que le envió el saludo Vean Valen Vallejo Si está muy Vallejo ¿Cómo aparece? A ver, acá Pille Ey, no Pero que es una BBC Por Dios Tú vas a venir a vivir acá Virgen del Carmen Es uno de Amores Ve Hasta los ojos te quedan bonitos Con el Atanajito Vallejo 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 Tírale un piropope Tírale Si usted me la encuentro en la cara Si yo me la encuentro en la cara Yo leería Ey ¿Sabes qué BBC? Su mamá hace cuadros Porque hizo una escultura muy linda ¡Oh! ¡Bien! Vale Ya me tengo que ganar Vallejo Tírale el